En el video tutorial anterior habíamos visto cuál era la estructura de un documento HTML5 y esa estructura estaba compuesta por algunas partes principales teníamos un encabezado, una sección, una barra de navegación, un sidebar o una barra lateral un footer que sería el pie de página y un artículo donde estaba el contenido principal de la página Entonces lo que vamos a hacer ahora es empezar a trabajar con nuestro editor Sublime Text y vamos a empezar a construir nuestro documento HTML Para un documento HTML lo primero que hay que hacer es decirle a la máquina que lo que vamos a hacer es un documento HTML para eso utilizamos estos símbolos doc type HTML y cerramos con el símbolo de menor le vamos a dar Enter con eso yo le dije que lo que voy a construir a continuación es un documento HTML luego le tengo que decir HTML lang igual es para decirle que el lenguaje de este documento HTML va a estar en español y todo documento HTML tiene un inicio y tiene un fin ese fin se hace con barra HTML entonces yo construí la estructura básica de mi HTML lo que voy a hacer ahora es guardar el archivo ¿para qué? para que Sublime Text me reconozca que es un archivo HTML y me empiece a colorear estas estructuras entonces voy a ir acá salvar como si? y le voy a poner bueno yo estaba trabajando en esta carpeta HTML B1 voy a ponerle HTML 1 es importante que fíjense lo que pasó yo no le puse el punto HTML entonces Sublime Text no me reconoce que se trata de un HTML con lo cual lo voy a volver a guardar y esta vez le voy a poner .html el nombre del archivo podría ser cualquiera como es la primera página que estoy armando le puse HTML 1 o página 1 vamos a ponerle página 1 bien entonces ahora Sublime Text ya me reconoce las estructuras de este documento HTML y me dice que el lenguaje es español me lo pone en un color las estructuras básicas me las pone en otro color y lo que vamos a hacer ahora dentro de este documento HTML es armar o construir las partes principales si? todo documento HTML tiene un head fíjense que cuando voy escribiendo me aparece la sugerencia de lo que quiero escribir si? si yo toco o hago clic ahí me construye el inicio y el fin de la estructura si? y vamos a colocar acá adentro le vamos a decir que este documento que yo estoy armando este HTML que va a leer el navegador después si? va a tener un charset igual a UTF8 este charset le dice al navegador como leer los caracteres que están adentro de este documento HTML y me permite a mi que por ejemplo si yo coloco un tilde o una ñ o alguna otra o algún otro carácter digamos que no es convencional del idioma inglés si? que el navegador me lo reconozca y me lo muestre en forma correcta entonces es importante que siempre dentro del head o la cabeza de nuestro documento HTML definamos el tipo de caracteres que vamos a utilizar y después de eso otra estructura meta en donde colocamos la descripción de nuestro sitio web descrip- ee-tion si? como todas las estructuras HTML están en inglés hay que tener cuidado de no cometer errores de de tipeo si? y ahí adentro voy a colocar la descripción de la página web entonces voy a colocar esta es la descripción de mi sitio web estas estructuras se cierran con barra y el símbolo de menor si? entonces ya tengo mi descripción de la página esto lo va a leer después Google cuando me indexe las páginas si? vieron que aparece el título de la página y debajo aparece una descripción de que se trata el sitio bueno, eso es lo que lee Google cuando cuando indexa las las páginas en el buscador si? adentro de su base de datos entonces después de esto vamos a colocarle el título fíjense que me aparece title y me dice que es una etiqueta voy a hacerle clic y se me genera el inicio y el fin de la etiqueta en forma automática estas son automatizaciones que tiene el Sublime Text que me ahorran trabajo entonces voy a colocarle mi primer página web en HTML5 porque es el nombre que yo elegí para mi página y acá terminaría mi cabeza de la página no hay que confundir la cabeza de la página con el encabezado del cual hablamos antes que si se ve en el navegador esto que yo coloco acá esta estructura no se ve en el navegador si? entonces ahora vamos a armar la estructura que si se ve en el navegador y toda la estructura que yo veo en el navegador va a ir adentro de una etiqueta que se llama Body si? si fíjense que yo ahora la escribí a mano si? inicié el Body pero no lo cerré debería cerrar el Body acá abajo entonces todo lo que yo coloque acá adentro va a ser el cuerpo de mi página web si? por eso se llama Body Body es cuerpo en inglés bien adentro del Body que voy a tener? entonces nosotros habíamos dicho la clase anterior que adentro del Body yo tengo una estructura que se llamaba header se acuerdan? el header o encabezado si? es la estructura que va arriba de la página y adentro de ese header o encabezado siempre que abrimos una etiqueta la cerramos adentro de ese header o encabezado yo voy a colocar el título entonces voy a colocar H1 si? para decirle a la máquina que lo que sigue es un título principal y voy a poner este es el título de mi sitio abrí un título tengo que cerrar el barra H1 si? y ahí me quedaría el inicio del header y el fin del header ahora debería armar las otras estructuras como por ejemplo una barra de navegación voy a hacer clic acá para facilitar la tarea esta va a ser mi barra de navegación vamos a armar una sección esto va a ser una sección bien entonces tengo mi barra de navegación perdón mi header mi encabezado mi barra de navegación y mi sección y habíamos dicho que adentro de la sección iban articles si? o artículos entonces vamos a crear un artículo adentro de la sección ese sería un artículo acá podría tener otro artículo bien y así sucesivamente entonces ya tengo digamos la base de mi página vamos a guardar esto y ahora vamos a ir al navegador y abrir ese archivo que yo acabo de guardar si? vamos usando el atajo de teclado Windows M Windows es el simbolito del teclado Windows más la letra M minimiza todas las ventanas entonces voy a abrir la carpeta en donde yo tengo esa página abrimos la carpeta y voy a abrir esta página 1 en el navegador si yo lo abro lo voy a abrir con Firefox mi página web que acabo de construir tengo el título del sitio que es lo que coloque como H1 si? y acá me dice la ruta y acá arriba está la descripción mi primer página web en HTML5 vamos a hacer un par de cambios más a esta página vamos a agregarle por ejemplo un subtítulo si? un subtítulo podría ser un H2 abrí una etiqueta H2 cierro una etiqueta H2 voy a guardar control S es un atajo de teclado que me permite salvar rápidamente voy a ir al navegador de nuevo voy a actualizar con F5 actualizo el navegador y ahí tengo mi primer subtítulo adentro del encabezado de la página bien cuando nosotros trabajamos con HTML5 o con cualquier programa cuando estemos armando cualquier programa si? en este caso es una página web pero si fuera un programa sería lo mismo es importante que comentemos lo que vamos haciendo porque cuando la página crece mucho si? cuando la cantidad de líneas de código es muy grande es complicado encontrar lo que hicimos o nos podemos perder entonces para evitar eso lo que se hace normalmente es comentar como se comenta en HTML de esta manera esto es el encabezado de mi sitio entonces después si lo tabulamos y lo llevamos hacia un costado con la tecla tab si? es mucho más sencillo después cuando estamos trabajando encontrar si? cada una de las partes de la página porque voy hasta donde está el comentario y ya sé que ahí hay algo importante bien entonces por ejemplo voy a copiar este comentario lo voy a colocar al lado de donde arranca la barra de navegación algunos lo suelen hacer de un lado otros lo hacen del otro es indistinto es una cuestión de costumbre y de facilidad de trabajo digamos de como cada uno se sienta más cómodo esta es la barra de navegación bien entonces de esta manera vamos a mantener una buena práctica de comentar cada una de las partes del sitio si? y después cuando tengamos un sitio muy grande es mucho más fácil encontrar cada una de las secciones se entiende la idea entonces una vez que tenemos el 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 archivo comentado vamos a salvar con control s salvo vamos a regresar al navegador vamos a actualizar y como se ve los comentarios que yo coloco en el Sublime Text Editor no aparecen en el navegador son solo para el desarrollador solo para el que programa bien vamos a volver acá al al editor y vamos a agregar un par de elementos más por ejemplo adentro del artículo principal yo suelo tener un párrafo si? vamos a hacer así para que me lo autocomplete si? le hice click y vamos a colocar esto es un párrafo en el artículo principal principal bien inicio el párrafo escribo el contenido y cierro el párrafo es importante que entiendan que HTML solo muestra o solo guarda digamos o solo deberíamos guardar en un documento HTML el contenido del sitio si? los enlaces a las imágenes el texto etcétera pero no la estética del sitio porque la estética el color la ubicación de los elementos etcétera se la vamos a dar después a los elementos con CSS y ya lo vamos a ver un poco más adelante entonces hice un párrafo voy a salvar voy a actualizar el navegador entonces ahí me aparece el párrafo en el artículo principal bien hasta ahí vamos a dejar por acá y seguiremos en el próximo video tutorial veremos como incorporar imágenes y otros elementos